No pensaba decidirme Mi mariachi se despide, mis canciones bendicen tu suerte No hay en mí ningún reperoche, porque sé que no es culpa de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales, al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Corazón Como sufro Brindaré por el cariño, que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia, no lo llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, quedaré muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales, al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Por favor, para la noche, por mí repentas, para ya no podernos mirar En la noche, al final, con dos besitos, quedaré muy juntito al oído Porque dar, que mi amor, con dos besitos, quedaré muy juntito al oído